...es una rama de braques, camisa y pantalones. ¡Oh, guapa! El día de hoy es un día bonito por esta primera pasarela que vamos a hacer aquí en Plaza de España dentro de una campaña mucho más grande que es el comercio en primera persona en Leganés y este vestimos Leganés que gracias a la asesora de activación local del Ayuntamiento, a Maite Serrano, que viene trabajando con el comercio desde que empezó la legislatura y al anterior concejal, a Javier de Diego, pues ahora nosotros recogemos un poco el trabajo que se ha venido haciendo durante prácticamente estos dos años y yo creo que es un gustazo ver cómo hemos visto en la Plaza de España hay gente que se ha acercado además y sobre todo la colaboración y el impulso a los pequeños comercios de Leganés. Había un papel en el que venía por detrás esa lista de 5 comercios en los que encima los asistentes y los vecinos que quieran acercarse podrán tener un 5 de descuento en los artículos que ya no están rebajados hasta el día 25 de junio, creo que es el 25 o el 26 de junio. Yo creo que es importante que el comercio en Leganés, el pequeño comercio, el comercio de barrio al fin y al cabo al que hemos ido todos, pues cada uno tenemos nuestros recuerdos, de nuestras panaderías, de nuestras tiendas de ultramarino, de nuestras tiendas de ropa, pues que se puedan juntar en este caso todo lo que es el comercio textil y lucir Leganés que al final es lo que pretendemos y lo que hemos pretendido con este acto que encontrará su segunda parte el sábado o la semana que viene en el bulevar de la avenida Rey Juan Carlos a la altura del río Huerta Menchu y yo invito de verdad a los leganeses a que acudan y lo disfruten igual que lo hemos disfrutado hoy.